Sará murió en Criatarvá, que es Jebrón, en la tierra de Kenán, y Abraham vino a alojar a Sará y a llorar por ella. El Toldot Yitzhak explica que el recuento de la muerte de Sará se sitúa entre el nacimiento de Rivká y el matrimonio de Yitzhak, para recordarnos que incluso en ocasiones tan alegres como un nacimiento y un casamiento, uno debe recordar el día de la muerte. Es el día de la muerte el que pone a la vida en la perspectiva adecuada. Por eso rompemos una copa en el matrimonio, en parte, para moderar nuestra alegría con el recordatorio de la fragilidad de la vida y de nuestra mortalidad. El Midrash explica el Pazuk, y Dios vio que todo lo que había creado era muy bueno. Bueno, se refiere a la vida, muy bueno, a la muerte. Recordamos nuestra mortalidad con el objetivo de no amar este mundo demasiado y olvidarnos de nuestro propósito. Cuando uno se enfrenta con el deseo de pecar, la Gemara en Berajot nos dice que uno debe despertar a su Yetzirató para suprimir a su Yetzirará. Si tiene éxito bien, si no, entonces debe estudiar Torah. Si estudiar Torah no es suficiente, debe decir el Shema. Si lo logra bien, si no, debe recordar el día de la muerte. De esta Gemara aprendemos que enfocarnos en nuestra propia mortalidad no es algo que no conlleva peligros. De no ser así, ¿por qué no confrontar al Yetzirará inicialmente con los pensamientos de muerte? Hay por lo menos tres formas en las que una preocupación excesiva por la muerte puede tener resultados negativos. Cuando una persona enfrenta repentinamente su propia mortalidad, se puede presentar una reacción de negación que se manifiesta como sentimientos irracionales de poder y habilidad de superar cualquier amenaza. En segundo lugar, la conciencia de la propia mortalidad puede llevar a la desesperación o a sentimientos de que nada en este mundo tiene sentido. Finalmente, los pensamientos de mortalidad pueden llevar a sentimientos de total abandono y a una indulgencia frenética en los placeres físicos. Cada una de las etapas mencionadas en la Gemara está diseñada para contrarrestar estas consecuencias negativas de recordar la propia mortalidad. La llamada a ejercitar el libre albedrío para superar el Yetzirará nos recuerda a nuestro limitado control en este mundo. Todo está en las manos de Dios, excepto al temor al cielo. El reconocimiento de este hecho evita los delirios de dominio y poder. Estudiar Torah y las Mitzvot de Hashem, la segunda etapa recomendada por la Gemara para combatir al Yetzirará, nos recuerda el valor de este mundo como el lugar para cumplir la voluntad de Dios y ganar recompensa eterna. Con eso contrarrestamos los sentimientos de desesperación generados al recordar el día de la muerte. Y finalmente, recitar el Shema y aceptar el yugo del cielo nos impide revolcarnos en los placeres terrenales. Una vez que hemos anticipado todas las consecuencias negativas, podemos utilizar el conocimiento sobre nuestra propia mortalidad positivamente para recordarnos que el tiempo es limitado, los riesgos son altos y si no es ahora, ¿cuándo? La Perashal de esta semana que relata la muerte de Sará se llama Hayé Sará, la vida de Sará, para enseñarnos que la conciencia de la muerte le da significado e inspiración a nuestras vidas.